a un amigo de República Dominicana, un poquito más para allá, por favor. Esta tarde, Tecachi me dedicó a una historia en donde él dice que me faltó el respeto, que está en República Dominicana, que esto y que lo otro, y veo muchos justicieros de las redes sociales. Entonces, básicamente, aupando de que yo cojo un cuchillo o que yo cojo un machete o una pistola y le caiga atrás Tecachi. Eso no es Tecachi, señores, de grabar con Nicki Minaj, 50 Cent, de estar en lo más alto en la industria de la música, del hip hop en Estados Unidos. Señores, está aquí en República Dominicana dando pena, quedándote en Hoteles por Intercambio, quedándote en los mameyes y tú no eres tigre, Tecachi.